Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de nuestras conferencias CI. Este espacio de 30 minutos está creado para cada uno de ustedes que piensan ya mismo en una oportunidad de vida y desarrollo en Canadá. En cada emisión desarrollamos un tema específico para acercarlo a la realidad migratoria. Aquí le contamos la importancia de cada programa y provincia, pero también como CI Canadá acompaña sus sueños y la importancia de hacerlo con las personas correctas. Hoy es su día de suerte. ¿Quiere conocer el contexto general de los programas migratorios a Canadá? En su caso y sobre todo gratis, solo ingrese a la página de CI Canadá en la sección Contáctenos completando el formulario. En código de descuento escriba con mayúsculas YU061293 o Yurani Cortés, que es nuestra agente invitada del día de hoy. No se preocupe, la presento en un pequeño ratito, porque ¿qué cree? Hay mucho más. ¿Quiere que un especialista jurídico autorizado vea sus posibilidades? Es muy fácil. Luego de inscribirse en nuestra página, suscríbase a nuestras redes sociales, dele manita hacia arriba y comparta. Así participará por el sorteo de una cita gratuita con un especialista jurídico valorada en 300 dólares canadienses. CI Canadá cuenta con un equipo profesional y reglamentado con más de 24 años de experiencia. Estamos aquí para ayudarle. Y hoy nos acompañan desde Montreal, Canadá. ¿Quién más? Nuestro querido Jesús Hernández. Y también nos acompaña nuestra agente internacional desde Bogotá, Colombia, Yurani Cortés. Primero te saludo a ti, Jesús. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Wendy. Pues muchas gracias. Un saludo especial a todos. Efectivamente, desde hace varios años ya hemos estado ayudando a los latinos y sobre todo poderles dar ese consejo, ese apoyo en la cual donde si consideramos una posibilidad, pues bueno, va a poder usted realizar sus sueños. También recuerde que existen personas con buena intención y algunas con muy mala intención y que a lo mejor a algunos le quieren engañar, le quieren tomar su dinero y que bueno, pues ha habido muchas situaciones desafortunadas que las personas que confían en que les apoyen y finalmente no tienen lo que desean. Por eso es que también presentamos a Yurani Cortés, una agente internacional que nos acompañará el día de hoy, ya que ella también está reglamentada por el Consejo de Reglamentación Canadiense, que hace que sea una persona que esté bajo un código de ética. Y bueno, pues hola, Yurani, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Wendy, hola, señor Jesús. Es un gusto en saludarlos y poder compartir con ustedes este espacio. Es un gusto para mí poderlos acompañar el día de hoy en el tema de apadrinamiento de cónyuge o de pareja. He tenido la oportunidad de apoyar en mi labor como agente internacional desde hace cinco años, en los cuales he podido evidenciar grandes logros y alegrías de familias que han alcanzado su objetivo de llegar a Canadá y así cumplir sus sueños. Quiero compartirles que desde mi experiencia he podido conversar con personas que de quizás toda Latinoamérica, incluso estando ellos en países de Europa o de Oceanía como Australia, que uno pensaría que sus condiciones son insuperables, pero pues a veces no es tan favorable poderse establecer. Por eso Canadá es distinta, porque está abiertamente al interés de inmigración. Recién, por ejemplo, personas que desean iniciar su proceso migratorio, Canadá básicamente siempre da como ese aporte. Por eso, en pocas palabras, si tú deseas como, si tú eres feliz y cumples tu sueño en Canadá, haces que el país de Canadá crezca y eso te permite fortalecerte. Pues así es muy cierto, Yurani. Al principio se pensaría que las personas que toquen, se trata a veces de una cuestión solamente de motivarlos, de animarlos y que a lo mejor sea una cuestión como para que se enganchen y tengan a lo mejor una pérdida, la mejor financiera, pero no, no. Realmente el hecho es de que en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo unas personas pueden hacer lo que les llamamos el apadrinamiento y que hay que explicarles claramente en el tema de hoy que vamos a hablar apadrinamiento de cónyuges. ¿Cómo inmigración ve esa situación de que debe dar a un otro extranjero la residencia cuando se casa o está en unión libre o pareja de unión con un canadiense, residente o ciudadano? Así es que, bueno, vamos a hacer esas explicaciones. Así es, Jesús. Bueno, ya para entrar de lleno al concepto de apadrinamiento, dinos, por favor, de qué se trata. Bueno, la cuestión de apadrinamiento, como dice la canción, no solo se vive de amor y el apadrinamiento no es solo tener amor, sino también probar esa relación de amor. Comprendemos que el concepto de apadrinamiento de un cónyuge es sinónimo de patrocinio. Patrocino es padrino. Padrino es aquel que tiene la capacidad de tener una pareja en donde tenga la capacidad económica, de ocuparse de lo básico, el alimento, el vestuario, la vivienda, y para eso hace un convenio, hace un contrato y que, pues, no va a llegar el nuevo residente a hacer una carga al Estado. Entonces, el apadrinamiento en Canadá es posible mismo a los hijos del cónyuge y a los dependientes. Llega a ver a ser hasta a causa de los nietos que pueden venir siempre y cuando son menores o bajo la definición de persona a cargo que son menores de 23 años. Pero, bueno, ya lo desarrollamos más adelante. Y, Yorani, ¿podrías decirnos cuáles son las condiciones de base para el padrino? Bueno, existen condiciones de quién apadrina y para quién es apadrinada. Veamos los referentes de quién apadrina o patrocina. En este caso, el primer requisito es ser ciudadano canadiense o tener una residencia permanente en Canadá. El segundo es tener al menos 18 años o más. Y tercero, por ejemplo, si es residente o ciudadano y vive fuera de Canadá, debe demostrar su intención de vivir en Canadá cuando la persona que va a patrocinar obtenga su residencia permanente. Cuarto, debes probar que no está recibiendo asistencia social, a menos de que sea una razón por una discapacidad. Quinto, por supuesto, demostrar que tiene la solvencia para cubrir las necesidades básicas de la pareja. Pero no hay un monto mínimo a demostrar. No estar en prisión. Otras, no estar en una medida de deportación. Y por último, realizar una promesa o un compromiso de brindar apoyo financiero durante un periodo mínimo de tres años. Bueno, Jesús, por favor, ¿podrías decirnos ahora quién sí es elegible para ser apadrinado? Bien, en este caso, ¿a quién se puede apadrinar? Pues es el cónyuge, que vamos a definir que es un cónyuge o una pareja de unión o de unión libre, o la cuestión de una pareja conyugal. Ya explicaremos el concepto. Pero lo importante es aquí que no importa el sexo. Es decir, que en Canadá se permite hacer una familia, si es del mismo sexo, en la cual van a demostrar principalmente el concepto que son familia. Primer concepto, que es cónyuge. Cónyuge es, ahora sí, que la que se encuentra casada. ¿Cómo demuestro yo el casamiento? Pues obvio, con un acta de matrimonio. En todos lados, si usted tiene más de 18 años, puede usted ya demostrar que es cónyuge cuando se casa, y que una vez que está casado, pues bueno, puede hacer el proceso de apadrinamiento. Pero también pueden ser las personas en Quebec hasta de 16 años. Es decir, que como dicen en Colombia, a lo mejor se encontró una sardinita, se enamoró y es el amor de su vida. Bueno, pues puede hacerlo, ¿por qué no? En este caso, no hay discriminación, ni por sexo, ni por edad. Así es que puede haber parejas a veces un poquito disproporcionadas. Si es su pareja, tiene que funcionar. Es una cuestión de que tenga que ser promedio la edad. Entonces, la edad es mínima, 16 o 18 años, dependiendo de la provincia. Por supuesto que también tiene que haber el acta de matrimonio. Ahora, hay otra forma de demostrar la unión. La unión puede ser también vía la cuestión de decirle a la persona, yo vivo contigo, soy unión libre, soy una pareja de hecho. Para ello, a muchas ocasiones, piensan que solamente cuando voy a una notaria, digo, oye, señor notario, fírmeme que yo vivo con ella o él hace más de un año. No, no, no. Eso no es una prueba. Para Canadá, una prueba en esta categoría es que usted vivió en el mismo techo, bajo la misma cobertura de vivir juntos. Ahí usted demuestra cómo 12 meses, 12 meses con facturas comunes de la dirección de cuenta bancaria, de celular, de servicios públicos, que digan, ah, ok, usted vivió 12 meses, un año con la pareja, y tengo las facturas de mes con mes. Entonces, ah, ok, entonces significa que vivieron y compartieron la misma casa. Hay personas que viven en la misma casa, pero la dirección la dejé con mi abuelita, con mi mamá, con mi papá, pero tengo más de 10 años viviendo con mi marido. Eso no es una prueba para demostrar la unión libre. Y también tenemos la cuestión de pareja conyugal. La de pareja conyugal es un poco más complejo a demostrar, pero es toda persona mayor de 18 años que tiene una relación al menos de un año, pero que no se puede casar, no se puede casar, o que no puede vivir en la misma casa porque están separados. Por ejemplo, el estado civil de algún país es, pues no es posible hacer un divorcio, pero yo ya no quiero vivirla con el tiempo, mi país no me lo permite, ah, no puedo casar. Otra, cuando la cuestión de homosexualidad, en mi país no aceptan las parejas del mismo sexo, ah, pero vive con su pareja más de un año, puede ser ya la unión también que les llamamos pareja conyugal, pero no están en el mismo sexo, están separados. La otra cuestión es que por alguna razón técnica están separados, mi esposo está allá, yo estoy acá, somos pareja, nos vemos, somos familia, no tengo matrimonio, no vivimos en el mismo lugar, pero sí puedo probar que son pareja conyugal. Entonces, en este caso, también tiene que haber algunas razones por cuestión de religión, discriminación de algún país, no se permite hacer ese tipo de documentos, pero se puede también probar de otras maneras. Jesús, ¿cómo se puede demostrar la convivencia en el caso de las parejas, de hecho? Bueno, Wendy, el gobierno recurre a varios puntos para demostrar lo que llamamos la buena fe, la convivencia para decir, yo quiero, soy familia, ¿sí? Soy familia, no es que yo lo amo mucho, ¿eh? No es que yo diga, ah, pues mire, es que mira, aquí le entrego las cartas de amor, todas las fotos donde estamos aquí abrazaditos y besándonos, nos queremos mucho, señor Hernández, eso es de buena fe, el amor a veces es como el ciclo lunar, de repente te amo mucho, de repente no te amo, de repente te quiero, te odio, el gobierno no se va a basar en eso, se va a basar más bien en algo sólido, ¿sí? No en el sentimiento, sino va a haber, es que realmente esas personas tienen un proyecto juntos, por ejemplo, es que ellos ven y se apoyan mutuamente financieramente, ah, hay algunos que no van a tener ese tipo de pruebas, porque el gobierno no te dice qué pruebas vas a demostrar, es a ti de demostrar que es de buena fe, entonces también tienes que ver la cuestión de si hay testigos, en el sentido de que ahora la relación la puedes demostrar con tus amigos, vecinos, con el Facebook, el YouTube, tú, puedes tú también demostrarlo con cartas de familiares que testifico que viven juntitos en un mismo lugar, que se apoyan en las buenas y en las malas, como lo dice el compromiso del matrimonio, que van a estar ahí apoyándose financieramente, y también, sobre todo, la cuestión es de las pruebas de vida en común, como es la cuestión de la convivencia, si usted tiene hijos, es que, ¿cómo es que se casó con una persona que no tiene hijos? Es que ha pensado con la nueva para tener hijos, es que usted se prepara a tener hijos, es que usted ya compró algo en su casa, o sea, no es que haga el gobierno las preguntas, ustedes son los que tienen que juntar todo, la situación como para demostrar la vida en común, las cuestiones de las facturas de teléfono, del arrendamiento, cuentas bancarias, cuestiones de inversiones si hay, hasta testamentos, es que usted tiene un testamento para su mujer, dice que es el amor de su vida, y usted tiene propiedades, ¿y para quién es las propiedades? ¿Es que es para su esposa o no lo es? ¿Hay el gobierno en esa relación financiera, en esa relación de testigos, que es una relación abierta, o es que, ¿por qué no tiene Facebook? Nadie sabe, nadie pone un post que, ¡ay, felicidades, qué bonita pareja hacen! ¿Por qué? ¿No quiere que nadie sepa? ¿Es que hay algo secreto, algo guardado? No es que nos traigan las fotos con la boda, aquí con la limicina y el pastel de tres pisos, y con el vestido blanco que diga algo, ¡ah, con estas fotos voy a hacer creer que si es una relación de buena fe! No realmente, lo que es realmente importante es lo que acabo de decir, o si es un pareja, es que usted pensó que si se muere, todo se prevé, en América Latina los únicos que no nos morimos somos los latinos, somos invencibles, yo nunca me voy a enfermar, yo nunca me voy a morir, parece que, ¡ah, cuál seguro! Yo no compro nada de eso, pero en Canadá son más mortales que los latinos, entonces, en caso de que usted falleciera, ¿qué pasaría? Pues hay un seguro de vida, ¿a la edad que tiene? ¿Quién es el beneficiado del seguro? Hay varias pruebas que se pueden depositar para poder demostrar esa convivencia como un bien común, que no significa que tengo que tener una casa, puedo comprar un computador, y ahí están hombres de los dos. Entonces, hay varias pruebas que hay que colocar. Desgraciadamente, no siempre las personas que se aman presentan el mejor expediente, porque casi van a enviar las fotos desde el primer beso hasta la luna de miel, ¿verdad? Y a lo mejor apuntan hasta la lapicina, la foto, para que vean que te quiero mucho, y te amo. El gobierno, les diré honestamente, las fotos, ese es el tercer elemento que ven para ese tipo de relaciones, ¿sí? Nada hay que suponer, es a uno probar que realmente uno tiene una buena fe, que tiene un proyecto, y que todos los elementos van en relación a esa aplicación. Y bueno, Yurani, ¿podrías contarnos, por favor, cuáles son los compromisos a los cuales quien patrocina o apadrina se está comprometiendo? Bueno, en relación al compromiso, es la obligación que ya dijimos, incluso, aún si hubiera una separación de la pareja, no excluye los compromisos pactados. Como anteriormente lo dijimos, uno de los compromisos pactados es la obligación financiera. De la misma forma, si se cambian de provincia, o deciden, o si la condición económica que se soportó al principio tienen algún deterioro. El tiempo de patrocinio, de apadrinamiento, es de tres años, tanto en la parte federal, como para Quebec. Y bueno, Jesús, aquí hay una pregunta. Si me caso en mi país, ¿qué es mejor, aplicar estando en Canadá o en mi país de origen? Bueno, es una pregunta que nos frecuentemente yo recibo y que me dicen, señor Hernández, es que, ¿dónde es mejor para que crean más? Con lo que acabo de decir, no importa dónde te cases. En el fondo, es más bien con quién vamos a demostrar esa unión de familia. Es que, cuando estés en tu país de origen, va a ver tu familia atrás, tus abuelitos, tus tíos, los niños, o ustedes con ser en Canadá, los dos solitos en el Palacio de Justicia agarrados de la manita. ¿Cuál de las dos demuestra la relación? Pues obvio que donde hay otras familias, hay testigos que están, que dicen, esta relación es abierta. cuando hay relaciones cerradas, que nada más tú y yo y las fotos y nada más, y aunque tenga el vestido largo y la fiesta en un súper mega restaurante, el gobierno va a decir, oiga, está bien, pero quizás voy a mandarlos a una entrevista. Entonces, en este caso, su proceso se va a comenzar a alargar porque va a hacer una entrevista. No tengo nada que ocultar. No, no tengo nada que ocultar, pero el problema es que te van a poner más pedintes en el camino y te vas a frustrar porque tu proceso no avanza. Ahora, si tú lo vas a hacer el proceso, puedes hacerlo desde cualquier lugar. Si estás fuera de Canadá, es porque a lo mejor, o tus cosas, o no puedes venir a Canadá, que normalmente aquí entre nosotros les diré, no los dejan venir porque ya se casaron. Si, si ya te casas, dices, ay, ya me casé y quiero irme a Canadá. Señora, ¿cómo así? Si ya se casó con un canadiense, ¿cuál es la probabilidad que un amoroso venga de turista a Canadá y se regresa a su país? Poco probable. Lo probable es que usted se quede arrunchadito con su amado en Canadá. Eso es lo que va a hacer que el gobierno le diga, no le doy visa para que vaya a visitarlo. Por eso es que hay que tener estrategias cómo se hace todo esto. No es así de aplicar y ya. Hay que pensar hacia dónde me voy a ir. Ahora, si estoy fuera de Canadá porque no me dieron visado, pues me quedaré y me esperaré. A las otras personas, si entraron o tienen una visa previa o están en Canadá, pueden hacer al interior. La diferencia en sí no es mayor, sino en el otro. Yo quiero hacer mi proceso al interior y voy a demostrar que convivo con él y puedo al interior tener un permiso de trabajo. Ahora, si estoy al exterior, bueno, pues si mi marido, mi esposo está al exterior, mi esposo está al exterior, bueno, pues puedo hacer la relación al exterior también, pero voy a demostrar lo mismo y el tiempo casi es lo mismo. Ahorita con nuestras cuestiones del coronavirus y todo eso posiblemente sea un poquito más lento al exterior, pero al final de la historia es más o menos entre 12, 14, 16 meses en el proceso del apadrenamiento. Si va bien, si no le ponen pedintas en el camino a la embajada. Ahora, en este caso, pues usted puede optar cualquiera de las dos aplicaciones dependiendo de las circunstancias o que hay otros que no hay un claro ahí en el sitio web que dice yo aplazo, sí, en la cuestión desde el exterior y en ese aplazamiento desde el exterior, pues yo no estoy en Canadá, entonces a algunos no les queda, claro que yo vivo con mi pareja aquí muchos años, pero ahora pues con esto de que la pandemia mejor me voy con la familia a Canadá, hay que ver cómo se aplica porque no es tan obvio para el gobierno tratar desde el exterior, pero se puede hacer, por eso es que tienen que agarrar un consultor con experiencia para que pueda ayudarlo. Bueno, es importante tener en cuenta que un profesional certificado les puede dar consejos y hacer el acompañamiento requerido para su propósito, no podremos acelerar su proceso ni hacer que gane un cupo, pero sí podremos conformar una correcta aplicación que les ayude a ganar tiempo ya que evitaremos de pronto que nos llamen a una entrevista o evitar un rechazo. Jesús, por favor, dinos qué pasa cuando a alguien le rechazan el apadrinamiento. Bueno, pues sería muy breve porque igual ya estamos llegando al final de nuestra entrevista para hacer sus preguntas, para responder a sus preguntas que tienen inquietud. Hoy solo responderemos de apadrinamiento a estas preguntas, así es que bueno, ¿qué pasa en el momento en que le dicen no? Puede suceder. Si es al interior, no significa que su apadrinamiento se niega. Al interior no se puede negar los apadrinamientos, solamente que le dicen bueno, la excepción porque está acá, no sé si la podemos aplicar, aplique en la embajada desde el exterior o si estás al exterior y te niegan tu aplicación, pues en ese caso puedes hacer lo que se le llamamos una apelación. no es una apelación a la Corte Federal, es una apelación a inmigración, a la sección de inmigración donde yo le voy a decir voy a hacer una apelación en la cual voy a explicar mis razones. Aquí hay que tener muy bien planteado si es que nos queremos ir por apelaciones porque a veces tienen tantas pruebas que el gobierno dice ah, por esta incongruencia, por esta situación se le niego la residencia. Oiga, pero la amo. Señor, yo nunca pregunté si la ama o no la ama. La pregunta es que me demuestre si usted tiene una buena intención, si el expediente está bien, claro que es una relación de buena fe. Eso puede pasar. Entonces, si eso se lo niegan, había que pensar porque las apelaciones aquí en la Corte pueden ir atrás hasta un año y medio para que me escuchen o dos años. Señor Hernández, yo no voy a esperar para entonces a lo mejor ya mi mujer ya no me quiere, ya no me ama ahora sí y voy a perder mi relación. No, pues en este caso había que evaluar de acuerdo a las negaciones si no hacemos una reaplicación de apadrinamiento al interior o al exterior dependiendo cómo se hizo el tratamiento, pero se puede hacer y solo un último comentario porque ya se les dejó el tiempo. Las personas mismas que se encuentran en Canadá sin estatuto pueden también hacer su aplicación al interior, solo que, ojo, hay que cuidar si tiene un orden de deportación o expulsión porque hay que jugar un poquito al gato y al ratón porque tú tienes derecho a tu Canadá y tienes derecho a hacer la aplicación aunque tengas un orden de expulsión es muy delicado ese tipo de aplicaciones que hay en el interior. Bien, pues entonces ahora sí, pues, ¿algún otro comentario, Yurani? Solamente ya para concluir, Yurani, ¿cómo iniciar correctamente este u otros procesos migratorios a Canadá? Bueno, iniciar un proceso con nuestra compañía es muy sencillo. Si están interesados en obtener más información pueden, en este proceso de apadrinamiento o cualquier otro proceso de residencia pueden ingresar a través de nuestra página web www.cicanada.com diligenciar el formulario en nuestra sección contáctenos y recuerden utilizar el código promocional YU061293 o pueden escribir mi nombre Yurani Cortés así podré ayudarle para dar inicio a este sueño y proyecto de vida de vivir en Canadá mediante una pre-evaluación Es importante tener presente que cuentan con una compañía con amplia experiencia con personal especializado y capacitado que les ayudará y les llevará de la mano hasta lograr su sueño de llegar a Canadá Una vez ustedes han tenido una pre-evaluación y posteriormente una cita con un consultor o un abogado canadiense ustedes tendrán a su disposición nuestros servicios y aquí quiero resaltar un punto muy importante obtener un visado es la puerta de entrada a Canadá pero es igualmente valioso lograr un proceso de integración contamos con dos departamentos nuestro departamento de integración y de vinculación profesional que darán el inicio a este propósito de orientar a su proceso y toda nuestra energía para poderlos vincular en escenarios como la vivienda salud y educación y demás así que hasta luego que estén muy bien y nos vemos